Y este es el estilo y el sabor Y nuevamente el rubi en Manhattan New York Y la organización Los Padrinos de la Cumbia Aquel día de aquel verano Que yo amaba, ahora ya no está Cuando estaba a mi lado Me llenaba de felicidad Aquellos besos inolvidables Que ya me daba, no puedo borrar Tiempo de felicidad Tiempo a tu lado quiero estar Tiempo, mi corazón Sangra cada día más y más Tiempo 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 En Manhattan New York El rubi en la organización Los Padrinos de la Cumbia O de nada más que Cumbia Ni la distancia entre el tiempo Significa nada cuando se ama Aquella día de aquel verano Que yo amaba, ahora ya no está Cuando estaba a mi lado Cuando estaba a mi lado Me llenaba de felicidad Aquellos besos inolvidables Aquellos besos inolvidables Que ya me daba, no puedo borrar Tiempo 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 A tu lado quiero estar Tiempo Tiempo Mi corazón Sangra Cada día más y más Tiempo 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 Para que la goce toda la organización que no busca fama Los irresistibles de New York Y si quieres India Y buena Grupo Quinta Tiempo 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 Passe Tiempo T puede G Tiempo Es Tiempo Tiempo